Desde que te he conocido Desde que te he conocido Cuando llegaste a mi vida Mi corazón te ofrecí Y por haberte aceptado Muchos con pinches perdí Me decían que estaba loco Pues contigo soy feliz Cuando llegaste a mi vida Mi corazón te ofrecí Y por haberte aceptado Muchos con pinches perdí Me decían que estaba loco Pues contigo soy feliz Chau! 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 Un domingo en la mañana Eso fue un 7 de abril Fue cuando me decidí Reconciliarme contigo Y por haberte ofendido Ese día me arrepentí Un domingo en la mañana Eso fue un 7 de abril Fue cuando me decidí Reconciliarme contigo Y por haberte ofendido Ese día me arrepentí Mientras anduve descarriado Menos mal no me morí Mi alma se hubiese perdido Si eso hubiese sido así Pero al creador de la vida Tiempo lo conseguí Estoy feliz y contento Las gracias te doy a ti Y por no ser ni la sombra De lo que en un tiempo fui Y lo grito a los cuatro vientos Yo contigo soy feliz ¡Suscríbete al canal!